qué tal mi gente cómo están aquí nos encontramos con un paquete una llegada muy especial algo que me quise regalar para mi cumpleaños y una güira ochu duka conocida que para más de la gente de bg güiras aquí está la cajeta en donde viene la güira con un detalle muy bonito y muy profesional nos trae también esta bolsa un bolso bastante bonito y práctico para poder llevar la güira aquí dentro de la cajeta nos viene lo que son en esta güira básica 18 por ciento nos viene lo que son dos peines los peines de la verdad muy fuertes y muy bonitas se ven de bastante calidad con el logo de la marca un peino abierto y el otro cerrado y acá nos viene entonces la güira como tal es una güira personalizada aquí pedí que se le pusiera el nombre de mi hija no sé si pueden apreciarlo ahí en este caso es una güira para zurdo porque soy zurdo y la verdad que la calidad el peso de todo se siente muy bien el sonido es muy bonito también ahora nos toca aprender a usarlo profesionalmente y disfrutar de la tono realito saludos